El regreso fue inevitable Háblale, me extrañabas Vean rostro Estás entrando En la dimensión La fuerza destructora La fuerza destructora Destructora Ha, 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 ha Há, ha, 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 ha Há, ha, 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 ha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No comenten y aprendan a hacer un buen trabajo! ¡Suscríbete al canal! 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 Suscríbete al canal Suscríbete al canal